¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, ya llegó la fiesta grande para la escuadra de CLG. Ya hay asalto y lesiones por parte de Bay. Es momento de movilizarse. Los jugadores de Evil Geniuses no quieren dejar a Esteraldo de la grieta. Impact está listo para conectar una buena onda sónica. No persigue a nadie. Es Benzqueren golpeando un poco el heraldo. Es Muri también en la parte intentando buscar el enganche. Todavía no hay celeridad por parte de la escuadra de CLG. Pero aún así es suficiente. White Turtle también está llegando. No hay necesidad, White Turtle. Tranquilo, Donatello. Tranquilo, sigue comiendo pizza mientras nosotros nos llevamos. Y bueno, Bay puede hacer tranquilamente sola esta bonificación del dragón de los vientos. Pero ya van sus compañeros a ayudarle. Tenemos a un Ignar y tenemos también a un tirador como lo puede ser en este momento. De Evil Geniuses que no han aparecido para nada en el partido. Es Dani e Ignar hasta el momento los que deberían. Bueno, pues hasta el momento el juego en calma. Todo eso nos quiere decir, Lenito, que es la calma antes de la tormenta, antes de la tempestad que va a caer en este partido. Ya quiero que se enjunten todos los jugadores, tanto de Evil Geniuses como de CLG. Ya ando cambiando de equipo. Cuidado con Finn, que por lo menos Impact ya empieza a doler. Grandes flores sobre las flores más hermosas de todo Norteamérica. Y ahora, mientras estábamos viendo el intento de la escuadra de Evil Geniuses por quedarse con el dragón de los infiernos. Llega la teleportación por parte de Finn. Está a punto de caer. El dragón en la parte central. Llegaba también la caída heroica intentando salvar la vida. Bye. Cuidado con Smurdy. ¡No! ¡Se comió el muro! ¡Smurdy! ¡Se come el muro! Y ahora es la escuadra de CLG la que está. Pues en bastantes complicaciones. Destello. Muy malo por parte de Smurdy. Intentando sorprender a la escuadra de Evil Geniuses. No consigue. Y con esto es dragón infernal para los genios malvados. Hay suficiente visión para saber que está Ignat, Svenskeren. Y también Dani va aquí. La iniciativa va a buscar el rompeavances, el bóvedas. Luego también la celeridad. Broxa tiene que salir rápido. Si no, estuviera una complicación grande. Llega la teleportación por la parte de arriba. Pero la escuadra de CLG está intentando recetar a Svenskeren. Está a punto de caer el tirador. ¡No! Es el junglero de la escuadra de Evil Geniuses. Es el que cae y Finn está a punto de morir. Pero sus compañeros lo acaban de salvar. Y ahora es momento de que Broxa reengache del otro lado. ¡Way Tortles oljándose! ¡Al tirador de la escuadra de CLG! ¿Qué le está sucediendo? Voltereta Shuriken y Pobelter después de el destello se salva. Broxa también. Pero Evil Geniuses... ¿Qué va a suceder? No sé. No sé. La verdad es que este dragón es importante para la escuadra de CLG. No lo puede dejar. Va a intentar buscar el rompebóvedas. ¡Avance! Y luego asalto y lesiones. Es muy bueno. La fe romancia por parte de la escuadra de CLG. Pero el daño por parte de los jugadores de Evil Geniuses no es suficiente. ¡Broxa se lleva uno! ¡Broxa se lleva otro! ¡Y ahora van en contra de fin! ¡Esto puede ser exterminio! ¡Triple asesinato para White Turtle! ¡Nuevamente la tortuga! ¡Nuevamente Donatello, Miguel Ángel y Leonardo se hace... Ahí están entonces haciendo el Nashor. Yisuke es el único para responder. No creo que lo consiga Ignar. Tampoco no van a llegar rápidamente. Aparte tienes a la Takistana viva que baja objetivos como si fueran paletas. Así tal cual. Bueno, el Baron Nashor a 4.000 de vida va a terminar cayendo muy rápidamente. El retorno de CLG. ¿Quién lo diría? Sí, el mejor equipo de la liga. Hace años que estuve enferma y Ricardo también es médico. Te salvó la vida. Sí, de hecho sí. Es médico y hace lo que sea. El que es mago en este momento es White Turtle porque desaparece completamente a Ignar. Y ahora van a buscar la calle inferior. El mago White Turtle lo vuelve a hacer Yisuke en una situación complicada. Son tres jugadores. Así que no creo que quiera entrar. Pero sí, lo decías. El set-up de la escuadra de CLG es bueno. Aunque ya empieza a agarrar un poco de terreno. Broxa continúa. Pero llega también toda la iniciación por parte de la escuadra de CLG. Nuevamente es Muti y la caída heroica. Y ahora ¿dónde está? ¿Dónde está Puvelter? Levantando justamente a Yisuke. Broxa en contra de Puvelter. Broxa ayudando mejor dicho a su compañero. White Turtle aplicando la Loitus. Siña aplicándola a Latinoamérica. Se lanza con todo contra los jugadores de Evil Geniuses. Y la teleportación al carril inferior. Es Finel que va a intentar buscar la completa destrucción de todas las estructuras del escuadra. Evil Geniuses y Yisuke intentando buscar algo. Pero ahí está el buen Smurri salvando el día. Y todos CLG hacia la parte inferior. Teleportación. Y el Smurri se lo puede cancelar. Se lo cancela. Se lo cancela Yisuke. ¡Almadonas a comer hamburguesas! Pero ahora en este momento Smurri cae ante las manos de Yisuke. Y no hay nada más. No hay nada más gente. Mientras tanto CLG buscando ahora sí el Nashor. No hay mucho que hacer por parte de Evil Geniuses buscando ahora el carril superior. Cuidado con la iniciativa por parte de los jugadores de CLG. Van a intentar buscar a Yisuke. ¡Ay, Yisuke está haciendo muchos problemas! Buscando el frenar a los supersúbditos. Es Ben Skeren. Está también Dani. Está Ignar, secta del carril central. CLG necesita aquí destruir ya este inhibidor. Ya no quiere más. Acaban de frenar Smurri. Es Smurri que prendió la celeridad. Y ahora todos van a colapsar. Pero cuidado con esta partida. Broxa se acaba de morir. Mientras tanto del otro lado Finn empieza a hacer lo suyo. Pero cuidado con Wildcurtle. ¡Way, Way, 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 Way! ¡Way se vuelve loco! Empieza a pegar al primero y al segundo. Los levantan por los aires. ¡Es que no lo pueden tocar! ¡Es intocable! Le dicen John Quick. Y ahora acaban de matar a su compañero. A su compañero Broxa. Pues viene por la venganza. ¡Shop down a favor de la squadra CLG! ¡Exterminio! Y esto sí. El mejor equipo de toda la liga. El mejor equipo de la LCS. Se llama CLG. Y señoras y señores. Consiguen otro punto. ¿Vuelter y compañía o qué mejor es? ¡Welter Tool! Y cuatro más.